Muy buenos días, bravillas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues este es el panorama de mi salón a las 8 menos cuarto de la mañana Ya lo tengo todo retirado, todo tapado decoración toda quita del medio para que no se estropee y demás y hoy vamos a comenzar a pintar el salón Muy buenos días, ¿cómo estáis, niñas? ¡Oh, Susi, Kisa, qué pesada el arroz ayer! ¡Qué pesada el arroz! Ayer terminamos la cocina a las 8 y media de la tarde Mira qué pelo, tengo los pelos limpios de darme los lavados, no sé, los tengo que no vean Terminamos a las 8 y media de la tarde Eso sí, se ha quedado la cocina Completamente terminada, absolutamente toda hasta el último detalle No os lo voy a mostrar porque tengo chismes por todos lados del salón Cuando ya tenga toda la estancia completa de cocina que ya está terminada y salón hecho os lo mostraré todo por completo, ¿vale? Vais a tener que esperar para verlo un poquito Y como ya veis y ya os comento este es nuestro panorama de hoy Sequi ha ido a llevar a Ezequiel al instituto perdonad, pero es que ya estoy con lavadoras puestas también En fin, ahí va a llevar Ezequiel al instituto Y ahora, mientras él va a llevar a Hinoa yo me voy a quedar aquí empezando con la pintura porque me gustaría, me gustaría tener que para las 1 de la tarde esté el salón pintado porque esta tarde también tenemos faenilla Todo no es pintura Mira, hay que ir a comprar para llenar la nevera y demás y queremos ir esta tarde también a solas ricas Así que, bueno quiero ver si durante la mañana se queda el salón hecho Pero poquito a poco y con tranquilidad que lo que no dé tiempo hoy se terminará mañana, ¿vale? Bueno Vamos a ver qué es lo que hacemos con el salón a ver qué cambios de colores en paredes le damos Ya sabéis que el color, el mismo, gris, perla y blanco pero vamos a cambiar de tonalidades las paredes, ¿vale? Ya lo veréis, ya lo veréis Así que, bueno, me gustaría también hacer una redecoración de movimiento de mueble Ya veremos lo que hacemos En fin Que así comenzamos nuestro martes Y mis torros Pues nada Viste la influencia que voy a llevar a la niña al cole y mientras la Judy se va a quedar recortando y eso ¿Sabes? Ya tenemos todos estos zafarranchos de combate aquí preparados Pues sí Y ahora cuando venga Mira, yo ya voy a meter Ahora cuando venga me cambiaré y me liaré con el rulito, con el techo Mira Yo, para que mientras vamos pintando y demás voy a lavar las dos fundas de los sofás para lavarlas, dejarlas tendidas para esta tarde poderlas poner Sequi me ha quitado Muéstralo, Sequi, mira, ven Mira Esto Los cristales de los focos de la lámpara Los cristales de... Los cristalitos, los embellecedores de la lámpara Mira, ven, Sequi Están aquí, ¿vale? Los he fregado Muy bien fregado Y ahora los he metido aquí con lejía para que se pongan blanco, blanco, blanco Y los voy a dejar hasta última hora Y los embellecedores de los enchufes también me los ha quitado para que no se manchen de pintura y no tener que estar encintando tanto Que ya de camino le doy un repasito les he dado con un poquito de lavavajillas y se han quedado Mira Niquelado Estupendo Se han quedado Como el hueso nipero Venga Pues yo voy a ir poniendo ya la lavadora con la funda para que vaya lavando y me pongo ya del tirón a recortar las morduras A torro me he pelado lo habéis visto, ¿no? Mira Me he quedado como el hueso nipero Y me ha peté ayer anoche también Me he quedado nuevecito nuevecito Ahora estoy haciendo tiempo 5 minutos y yo y salimos ya para llevar a la niña al colegio El niño lo he llevado al instituto esta mañana también porque el entrante y ahora la niña Ya para estar aquí con el rulito Hoy estoy más descansadito Hoy estoy más animado Sí Estoy más animado Ayer estamos muy cansados Pero hoy estoy más Torro, pues ya estoy aquí con la pinturita Ya tengo el cachito este lado de techo ¿Vení, Torrey? Todo lo de arriba recortado, ¿eh? Ey, y ya está todo recortadito Ahora es un guay y dale que te pego ¿Te pego? Pues nada A pegar un lazo Se ha dicho El techo este chupa tela Este chupa tela Me caigo la techo Y eso que no está tan tan fecha la pintura Pero chupa tela Claro A ver Es lo que yo le dije a Seki Digo, Seki parece que no Pero es que hace falta Hace falta porque es que se nota el blanco viejo al blanco nuevo pero tela, ¿verdad, Seki? Este digamos que es el cabello de blanco añejo Sí Y es que cuando tú le metes el rulo o la brocha notas como la pared te está absorbiendo cuando una pared te hace eso es porque necesita que la pintes No, es porque te está llamando la pared te está diciendo píntame, hijo de la leche Exactamente Como para dejarlo Nosotros dejamos esto cada dos años y te doy una rosa Se pone del color de la camiseta No, no, ya no es eso que cuando te vas a poner la tinta te cuesta la vida Te cuesta la vida Vamos a hacerle Pues mira ahí vamos ya terminando el techo yo tengo todos los altos de todos lados de absolutamente ahora todo, todo, todo todo ya pintadito ¿vale? Absolutamente todo Y ahora está Sequi terminando el techito y ya en cuanto termine el techo nos ponemos ya directamente con paredes que ya más o menos más o menos no hemos puesto de acuerdo y sabemos cómo lo vamos a hacer ¿verdad Sequi? Sí Más o menos sí Lo que se mire de la cocina para el fondo Sí Mirando desde la cocina para la ventana todo lo que esté de frente blanco y los laterales en gris en gris que incluso quiero ponerlo un pelín más clarito del que ya está ¿sabes? Bueno Sí, porque después con el paso del tiempo va oscureciendo un poquito Sequi ¿sabes? Bueno Torro los techos los tenemos pintados enteros blanco Mira como todo brazo ya y ahora este frontal que estaba gris lo estamos pasando a blanco y ahora como ya os lo ha dicho la Torro estaba gris y esta también pero lo que se mire para allá y que entre para acá de claridad el frontal ese blanco la que tenemos aquí lidiar pues no pasa nada esto es atajos pintados a paredes pintados a piezas pintados a piezas pintados el techo ya hemos acabado que no vea la paliza que es el techo es que es lo más complicado eso es lo más complicado que tiene que hacer fuerza también y para arriba para abajo tengo la parte derecha que me la tata el yogui vamos madre mía mira y esta la chunga terminando recortes bajunos ahí vamos bueno bravilla pues ya hemos empezado con el lidis ahora evidentemente mira está está empezando a pintarlo está mojado yo creo que cuando se seque tenderá a aclarear un poco aquí o a oscurese hombre se viene un poquito a aclararse una mitad vale vale es exactamente el mismo tono que tenemos aquí es el mismo vale así que bueno vamos vamos a terminar ya con el blanco hemos terminado nada más me queda un trocito a mí en la parte de la puerta de la entrada y se acabó bueno toro pues me voy a poner rule a él el grilla a ver uy han de puesto el respeto chines voy a poner rule a esto que nos coge el toro o las dos las 12 menos vamos a darle un poquito de río que yo a la una de río dice fea ya de la noche tengo que también oye esperamos ya lo que nos queda es el color más el colorcito todo mira ahora me regalo con esto lo que nos queda Mira la pared de torros, ahora mismo ya está chorreando. Ahora mismo estamos a hacer, se tiene que secar. Vamos a, el hueco blanco, el contraste del hueco blanco con el gris. Pero ahora mismo tiene que secar, está todo para abajo. Bueno Torri, vamos a mover la parte esta, venga. Vale, espera, 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 espera. Tienes que agarrar, a la misma vez que agarras el mueble, agarras la televisión. Y, escúchame con cuidado porque este mueble se viene para adelante. Los cables están todos enchufados. Quítalo, y ya. Pues, es que, niña, él va a lo loco, a lo loco. A lo loco loco ese, espérate, espérate. Espérate. Ahí vamos. Vamos. Vamos, un poquito tú. Ahí ya, voy yo. Ahora tú. Ahora voy yo. Espera, ahora voy yo, voy yo, voy yo para allá. Voy yo para allá. Voy yo para allá. Espera, espera, espera. Ya está, ya está, ya está. ¿No haces más falta? No, ya está. Aquí está el guía, eh. Está bien aspiradora, aquí. ¿Aspiradora? Antes que nada. Sí. ¿Dónde está? Allí en la cocina. Está el salón de grana y oro, ahora mismo. Madre mía. Venga, aspiradorcita. Ahí. Chunga. Voy. Toma. Venga. Doctor, que lo sentimos más en la felicia. No, no, traes para quedar. Están las cosas muy malas. Jajaja. 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 Ya está el salón completamente terminado de pintura, exceptuando una pared, la pared de la puerta del cuartito, la que da el trasterito, la puerta del cuartito, que ahora cuando venga y comamos, la dejo yo ya pintadita en un momento y ya nada más para limpiar lo que más tiene las persianas y los cristales y las ventanas, porque lo demás es poquita cosa. Así que para limpiar y poner las cosas y listo, ¿vale? Cuando esté todo completamente terminado, lo mostraremos. El salón. Salón y cocina, ya os lo enseñamos todo. Todos juntos. Claro, porque ahora mismo no se aprecia bien ni nada. Exactamente, sí, porque está todo por medio, está todo. Está todo los hombros por las mangas y todo eso. Exactamente, todos los hombros por las mangas. Está todo revoluteado, está todo por medio. Mira, la rapicita está en ello. No, no, no. Está en proceso, está en proceso también. Que no quiero enseñar. Esto está aquí, que es del salón, niña, pero lo tengo ahí porque lo voy a lavar también, ¿vale? Le voy a limpiar las florecitas estas antes de colocarla en el salón. Bueno, pues mira, ya voy de vuelta para casa. Me he parado en el asador de pollo porque evidentemente no nos ha dado tiempo a hacer nada de comer y también tenemos que ir a hacer compras, que ya lo sabéis, esta tarde. Así que, niña, un poquito asado con patatas y a comer. Y hace 41 grados ahora mismo hoy. Y viene mi hija a estar al lado conmigo, evidentemente. Y viene diciéndome que, mamá, que hace tiempo de playa cuando vamos a la playa. Y nosotros estamos deseando, ¿eh? Pero hasta que no terminen la temporada de colegio no podemos, porque evidentemente nos van a faltar al cole para ir a la playa, teniendo todo el verano para poder ir. Así que habrá que seguir esperando hasta el mes que viene para poder ir a la playita. Pero vamos, que se agradece ya una agüita, ¿eh? Quiero comer, ¿eh? Nada, mira, hemos pedido un pollito y torro, un pollito con patata, porque hoy estamos, mira, mira, que ha venido de llevar a la niña, de traer, la niña del colegio, mira. Es que me queda nada más esta pared para ya empezar a limpiar, niña. Esta de aquí, que al tercerito, a ver, lo diré, ahí, este, nada más queda. Yo ya no, yo ya me parto el pescuezo ya y se acabó. Seguí ya ha parado, seguí ya se acabó. Yo ya he parado, ya parado. Hoy sí se la curra, hoy sí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Che, hoy día me lo corto, ¿eh? Estoy reventado, me duele todo la espalda, el techo, el techo me ha dejado molito. Pues nada, le voy a preparar a mi niña, mientras viene el niño del instituto, ya nada más venga el niño del instituto, nos sentamos a comer. Hemos pedido dos pollitos con patata y alioli, porque, torro, no nos vamos a poner en la cocina, nosotros estamos ya hoy reventados, vamos. Porque es que te parece que no, pero tiene trabajo tela para reventar un piso. Escúchame, hemos gastado un latón solamente entre salón y cocina, torro, un latón. Y ya te dije que aquí aparta dos lados. No, sí, bueno, pues mañana tengo que recoger, no recoger, digo, mañana tengo que ir a pedir cita al médico, para el vampiro. Y tengo que recoger pastillas mías. Tengo también, tenemos que ir a Leroy por la pintura. En fin, que mañana tomaremos la mañana en plan potorreo. Bueno, potorreo hace cosas, pero no de pintura. Pero mañana no pintamos. No, mañana no pintamos. Así que nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora se está quedando todo muy bien, ¿eh? Con un cambio de luz, que no te digo nada. Ya estamos por la tarde. Son las siete y cuarto de la tarde. He terminado el salón a las seis y media, aunque todavía me queda algún detallito, ¿vale? Lo que pasa que ya no podía seguir más, porque tenemos que ir a comprar solar rica. Es que nos hace falta ir a comprar sí o sí. Entonces vamos a solar rica más que nada por llenar congelador. Me he duchado, por supuesto, me he vestido y demás. Y ¿qué iba a decir? Me falta algún detalle, como por ejemplo, lavar y colgar las cortinas. Me falta limpiar la lámpara. Bueno, unas pocas de cosas. Más adelante del vídeo os voy a enseñar y os voy a mostrar cómo ha quedado finalmente el salón y la cocina, ¿vale? Pero ahora de momento nos vamos a solar rica. ¿Qué tal? ¿Sequi? ¿Cansado? Va a estar mismísimo llovido. Bueno, tú por lo menos has podido dormir siesta, yo no. No, me he pegado en tus maestros. He dormido una horita y pico, ¿eh? Sí, sí. O una horita. Y encima no ha parado el teléfono de sonar, ¿verdad? Sí, bueno. Pero bueno. Bueno, pues nada, pues eso. Vamos a hacer la compra que nos hace mucha falta, ¿verdad, hijo? Venga, muy claro. Más que nada, compra de cogelador. Sí, de cogelador, carne para cogelar y demás, ¿vale? Es lo que toca. Carne de cogelador y cuatro cosillas de fritura, cosas que no... De pescado, vamos. Fritura, no pescado. De pescado, de pescado. De cosas de esas y de cogelado todo. ¿Agen qué? Porque ya estamos, como no voy a zurnir, pero... En el cogelado, está fatal. Está cogelado, blanquito, blanquito, es lo único que se me lo caos en el vacío. El ratón se ha aburrido y se ha ido. Sí, se ha cogelado. Venga, pues vamos para allá. Hola, niña, pues ya hemos llegado. Acabamos de llegar a Soláfica. Entre choricillos. Entre choricillos y morcillillas. Vamos a mirar aquí los congelados. Ya hemos cogido un kilo de almejas a 2,85, ¿eh? Mira, la bolsa de tiras de fotón a 6,85. Pero a mí me gustan más las anillas. Aquí no hay anillas. Hay más adelante. Más adelante, pues vamos a buscar las anillas. Las anillas, sí. Vamos a coger las correspondientes patatas. Bueno, pues aquí estamos comprando y cogiendo cositas que nos merecen mucho la pena, la verdad.